¿Cuáles son las lesiones musculares en el tenis? Hay muchas lesiones musculares en el tenis. La lesión del recto abdominal es una lesión muy frecuente, se produce como mecanismo de producción por el servicio y es porque tenemos un músculo que lo tenemos condicionado anatómicamente en cuanto a las fibras de fibra lenta y nosotros en el tenis la debemos hacer trabajar como fibra rápida. Es una lesión que nos trae muchos problemas porque realmente nos permite jugar pero no nos permite sacar, con lo cual es muy difícil que el jugador encuentre el equilibrio para recuperarse. La lesión del aductor largo es una lesión que se produce también en el saque al final con la caída del saque. Es una lesión importante, también frecuente, pero afortunadamente es una lesión que evoluciona en este caso de forma muy favorable y en poco tiempo. Otra lesión también con frecuencia dentro de los aductores es el aductor medio que es una lesión que se produce muy frecuentemente en los desplazamientos laterales. Si hablamos del veterano, el famoso tenis ley, que es la desinserción del gemelo interno, síndrome de la pedrada, que en un momento de arranque con un mecanismo de producción, pues lógicamente con el pie en el suelo, el mecanismo de impulso provoca la desinserción del gemelo, muy frecuente en el veterano y que lo que piensan es que le han pedido a una pedrada por detrás incluso mirad para ver lo que ha pasado. Hablamos mucho de sobrecargas en el tenis. El microtraumatismo repetido muchas veces no llega a producir una lesión muscular, pero sí que produce en algún momento sobrecargas en el bíceps, en el tríceps, sobrecargas en el recto anterior, sobrecargas a nivel lumbar. Son lesiones muy afrecuentes en el tenis porque, lógicamente, el tenis es un deporte exigente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir a las causas. Yo creo que a veces falta o tenemos una inadecuada preparación física. Muchas veces nos gusta ponernos en forma jugando al tenis cuando realmente lo que tenemos que hacer es ponernos en forma para jugar al tenis. Después que, lógicamente, a veces hay un sobreentrenamiento, jóvenes en mucho caso, o los profesionales incluso juegan muchos partidos, juegan muchos torneos, y lógicamente se va sobrecargando y llega un momento que la lesión muscular se produce. Es un deporte que es asimétrico y todo eso nos condiciona en que una parte se cargue más que la otra. Y después, pues bueno, que pueda haber una lesión previa, que no la hemos tratado bien. Otro factor a tener en cuenta, lógicamente, son todos los que lo llamamos entrenamiento invisible, cómo dormimos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos hidratamos. Todos esos son factores fundamentales a la hora de prevenir una lesión muscular. Gracias por ver el video.